La primera, recuerda al abogado político y periodista argentino, opositor a la tiranía de Juan Manuel Rosas, de destacada actuación en el gobierno de la provincia de Tucumán. Fue el ejecutor de la llamada Coalición del Norte, contra aquel integrante por las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Vencido por el general Manuel Oribe, aliado de Rosas, fue hecho prisionero. Avellaneda fue juzgado y ejecutado por orden del jefe oriental el 3 de octubre de 1841 en la localidad de Metán. La segunda, 21 de abril, recuerda la fecha en la que fuerzas orientales al mando del general Rivera atravesaron el río Ibicuí en 1828, dando comienzo a la campaña de las misiones, que en menos de un mes se tradujo en la conquista de todo aquel territorio, en poder entonces del Imperio del Brasil. Esquina del Villa, Marcos de Avellaneda y 21 de abril.